Es una gran sorpresa de la marca WOLF y te voy a enseñar como usarlo y... ¡Sé valiente! Y corta tu cabello. Sentirás como que te quitaron un gran pecho de la cabeza. Aquí vamos. ¡Let's do it! ¡Esto es serio! ¡Hagámoslo! ¡Nuevecitos de paquete! Incluida esto todavía. Y ahora sí, vamos a... recortar todo. Y solo me tomó más o menos como 7 minutos, pero me siento fresco y libre. Esto es una forma de mantener un look económico y fácil de peinar. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Jajá! 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 Hasta luego Muchas gracias por acompañarme en esta travesía de la vida Muchas gracias por ver RexyV Suscríbete y deja tus comentarios allá abajo See you